Con seis votos a favor, la Corte Constitucional no dio paso a la propuesta de consulta popular presentada por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, para prohibir la actividad minera en esa provincia. Según la resolución, la propuesta de Pérez no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución. Esta era la segunda ocasión que el prefecto intentaba que se convoque a consulta popular por este tema. La primera propuesta también fue rechazada por la Corte en septiembre pasado.